¡Vamos! 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 ¡Adelante! Coño, tengo aquí 16 curros parados. What the fuck? ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¡Malas noticias! 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 ¡Adelante! ¡Malas noticias! ¡Malas noticias! ¡Malas noticias! ¡Vamos a una, chicos! ¡Armado y listo! ¡Ven! ¿Quieres no un gran chaval? ¿Le vas a dar órdenes? Te estaba esperando. ¡Vamos! ¡Espero que esta derecha la mesa! ¡En tu cuerpo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si eso yo lo espero que esto me resta la pena Gigi family Gigi por fin Temazo para finiquitar Para finiquitar la sesión Muy buenas AntonioMP01, bienvenido CanarioNasos, D6 LostSC2 Momal09, Noveki Que tal Bueno camaradas, pues después de esta De esta cagada de dos Minutos de SubliBlock A pesar de que ha salido bastante Guay Creo que he ganado Por las mejoras Si no me equivoco, el resto Tenía ya el 2-2 y Estaba intentando hacer el 3-3 Aunque no tenía economía Unidades más o menos igual Él ha hecho más unidades Yo las he utilizado mejor Y bueno, por lo demás Nada mal Lo dicho family Acabo por hoy A la gente nueva que me dais follo Ahí el bot os va a dejar Os va a dejar mi YouTube Mi Twitter Para cualquier cosa que necesitéis Y nada Mañana no tendré stream Por desgracia Pero bueno El sábado intentaré compensaros ¿Vale? Venga Un abrazo family Hasta luego